Buenos días, hoy nos desplazamos con una gran noticia para el mundo del fútbol. El Real Madrid anuncia el primer partido homenaje a uno de sus madridistas. Sabemos que se llama Antonio y que hoy, en el día de su cumpleaños, debutará junto a un combinado de leyendas y jugadores de la primera plantilla. Me informan que Butaqueño está a punto de dar una rueda de prensa. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bienvenidos al acto de presentación de este partido conmemorativo. Hoy debuta con nosotros un madridista que forma parte de esta gran familia, dándolo todo por el club, semana tras semana. Con esta decisión queremos rendirle homenaje a sus 65 años. Dándole la oportunidad de vivir uno de sus grandes sueños, formar parte del mejor equipo del mundo. En estos momentos está llegando el Estadio Santiago Bernabéu, donde va a celebrarse. Hola Antonio, venga, vas a cambiarte. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? ¿Quién te lo iba a decir, eh? Siempre animando desde la grada y ahora aquí con nosotros. Disfruta, si el partido está complicado, dame la bola. Acercaos chicos, que el capi va a hablar. Vamos, vamos. Hoy, todo nuestro esfuerzo y entrega van dedicados a ti, que siempre nos has acompañado. Hagamos que disfruten su gran día. Vamos chicos, a darlo todo, somos el Madrid. Vamos a hacer historia. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. I'm doing great.